Desde Radio Visión, este es un mensaje de la Voz de Salvación, con ustedes el Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Todos orando, todos orando. Cuey ente en el programa La Voz de Salvación. Vamos a orar también en esta hora. Vamos a orar si tiene algún problema. si hay un enfermo en casa, pónganse a orar, dice el Señor, orar y velar para que no entréis en tentación, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias Señor, por este momento que nos das, para orar a ti Señor, en el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, ahí en casa también, todos orando, todos orando, aleluya, 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 gracias Señor, por este día para eterno, aquí estamos en tu casa, oración, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, iglesia, pentecostal a cosecha, en este lugar de Lambayeque, aleluya, aleluya, provincia de Chilagos, y escucha en la victoria, aquí estamos en el día de hoy Señor, para adorarte, para orandecir tu nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, La gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorarifiquemos al Señor, glorifica, glorifica a Dios. La gloria a Dios, la gloria a Dios. Al Señor que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya, le agrada que el pueblo le glorifique. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, somos tu creación, Señor. Tu nos formaste, Señor. Señor, el barro, tú nos hiciste, Señor, valiento nos hiciste a tu imagen, mi Dios, en el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice, bendice, bendice este nuevo día, Señor, que tú nos das, bendice para el santo, tu casa, oración, bendice a todos los que vienen a orar, bendice a tu pueblo, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 todos orando, todos orando, la gloria a Dios, la gloria a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en nosotros, tu reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra, el pan nuestro cae y el amor, y hoy, perdóname esta deuda, así como nosotros perdonamos a nuestra gloria, no nos dejes caer en tentación, en líneas de todo mal, porque tu Dios, el reino, el poder, la gloria por los siglos, los siglos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, atiende, Señor, nuestra oración, escucha nuestro ruego, Señor, de entidad, de misericordia, de nosotros, perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas, reconocemos, Señor, caretando que el pecado está siempre delante de nosotros, tu palabra dice que no hay hombre que no peque, pero venimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, que tú no despeciarás, Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, muchísimos oyentes, Señor, para eternos que nos escuchan, en esta hora, en la oración, Señor, muchas personas son sanados y curados mediante la oración por la radio, mi Dios, oro por todos los que han dejado en nombre, Señor, solicitando su oración para eterno, solicitando oración por su problema que tienen, tú sabes, Señor, cuál es su problema, tú sabes, Señor, cuál es su medio de oración, de los que están escuchando por la radio, Señor, concedle las peticiones de su corazón, Dios, aleluya, 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 tu palabra dice pedir y se osará, busca y hallaré, llamar y se osará, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, también dice tu palabra, Señor, Señor, en Jeremia 33, 3, clama a mí, yo te voy a responder, y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces, sí, Señor, tu palabra de verdad, Jeremia 36, 6, 6, dice, y aquí reteneré sanidad y medicina, y los curaré, y te revelaré abundancia de paz y de verdad, sí, Señor, a cada oyente del programa, la buena oración, concedle, Señor, las peticiones de su corazón, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias, Señor, por esta obra, llama a la iglesia a penteosar cosecha, ahora que tú vas a venir a levantar, como dice el Señor en Isaías, como dice Isaías, 17, 11, el día que las plantas las harás crecer, dirás que su simiente brota de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, de odores esperados, sí, Señor, mi Dios, tú vas a venir a arrebatar una iglesia, la cosecha, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, de odores esperados, sí, Señor, Dios nos ha perseverado hasta el fin, palabra y si muchos son los llamados, pocos los escogidos, el que persevera hasta el fin, este será salvo, sí, Señor, Dios nos ha caminado, Señor, en el camino tuyo, en el camino angosto que lleva a la vida eterna, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 alabados del Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, Señor, gracias, Dios mío, oro por mi esposo, oro por mis hijos, oro por mis nietos, por toda la congregación de la iglesia, vente, costar a cosecha, por todos los hermanos, hermanas, floradores, floradoras, ya con sobreras y pastores, aquí, en todo lugar donde nos encontramos, Señor, en el nombre de Dios, salva nuestras almas, Señor, aleluya, 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 ayúdo, Señor, en nuestra debilidad, ayúdo, Señor, en las pruebas, en las luchas que tenemos, aleluya, 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 en prueba, tras prueba, victoria, tras victoria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hay poder en el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 oyente de la radio, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 el Señor está ahí a su lado, gloríficale, gloríficale, aleluya, 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 dice la palabra a Dios, claman los juntos y llevó a los hoy, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, humíllese ante el Creador, dice la palabra de Dios, y se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran en sus raros caminos, entonces yo perdonare sus pecados y sanare su tierra, y ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración de nuestro hogar, así es tu palabra, Señor, Dios te da tu palabra, aleluya, 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 tu palabra es la mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 Gloria, gloria, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor, gracias te damos Por la salvación tan grande que has traído Señor Jesús Gracias, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, 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 donde vendrá mi socorro, mi socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra, aleluya, 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 y Señor mi Dios, quien como tu Señor, el cielo es tu trono, y la tierra es raro de tus pies Señor, Dios que abrandiza de Cacó, mi Dios eres tu Señor, aleluya, aleluya, alabado sea el Señor, aleluya, 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 todos orando, todos orando, libre de su Señor, de los hombres infielos, de los hombres malos, hay mucha maldad en la tierra Señor, en misericordia, tempran, guárdanos Señor de las tinieblas, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, y reprendo demonios, reprendo espíritus y monos, reprendo brujerías y chidas, sal de este lugar, y salga de este lugar que nos está escuchando, demonio en el nombre de Jesús, yo teño que déjale libre ese hogar, déjale libre ese sitio donde están orando, libera Señor, libera Señor, palabra dice el Señor, estas señales seguirán a los que creen, y mi nombre estarán fuera demonios, y Señor, yo reprendo los demonios, en el nombre de Jesús, sal de este lugar, salga Satanás, sal de este cuerpo, salga demonios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor, libera Señor, de toda la obra satánica, de toda la brujería, aleluya, 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 de toda, de toda plaga, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 oro por todos los hombres, por los que están en inminencia, para que venga el conocimiento de la verdad y sean salvos, y Señor, mi Dios, aleluya, 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 con todas las autoridades, Señor, de toda la tierra, aleluya, por las autoridades de nuestra nación del Perú, Señor, oro por el Presidente de la República, oro por los Ministros de Estado, los pobrecitos, Señor, por los jueces, los fiscales, por las autoridades, Señor, en toda la tierra y aquí en el Perú, Señor, Dios mío, por todos los gobernadores, aleluya, los, aleluya, los alcaldes de todo el Perú, Señor, y todo el mundo, mi Dios, por el ejército, la marina, la aviación, oro para eterno, ten misericordia, ten piedad, aleluya, 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 Señor, mi Dios, Tú eres el que pones y quitas autoridades, aleluya, como dice en Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, Tu palabra dice, Señor, y yo creo que tú eres el que pones y el que quites autoridades, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 glorifica, glorifica al Señor, Gloria a Dios Gloria a Dios Todos orando Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Señor Gloria Gloria a Dios Escucha Señor la oración desde este lugar Inclina tus oídos Señor Habla oración Para Eterno de este pueblo Que cree en ti Señor Gracias Señor por todas las iglesias Vente a usted la cosecha en todo el Perú Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias mi Dios Oro para Eterno Para Santo Por los hermanos que tú vas a enviar Señor A noventa países Señor Para predicar tu palabra Señor Para predicar Me dice la palabra Sobre el arrebatamiento de la iglesia A la cosecha Porque así está escrito En Isaías 17.11 La cosecha será arrebatada En el día de la luz Y a todos los esperados Aleluya Y tú has preparado hasta ahora Aleluya Aleluya Así como vino Juan el Bautista A preparar el camino De la venida de nuestro Señor Jesucristo A morir con nuestros pecados Así también ahora estás preparando A través de la iglesia Vente a la cosecha A la cosecha Al pueblo que quiere ser salvo Todos los esperados Aleluya 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 Nadie habla de la cosecha Nadie habla del arrebatamiento de la cosecha Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Ni pastores Ni pastores Ni predicadores Nadie habla Señor Por eso tenemos que hablar Desde el Perú A todo el mundo A todas las naciones Que tú vienes ya Señor Jesucristo Y que esta es la iglesia Que tú vas a arrebatar Esta es la iglesia Que tú vas a llevar Aleluya 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 La palabra dice Que los muertos En Cristo Resucitaron primero Luego nosotros Los que vivimos Que hemos quedado Seremos arrebatados En una orilla De ojos Para estar siempre Con el Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pero el diablo mentiroso Señor El diablo mentiroso Ha inventado Biblias Que crecen ese versículo Isaías 17.11 Aleluya Diciendo que la cosecha Será botada Tu palabra de verdad Tu palabra del Espíritu Santo Dice Que la iglesia Será arrebatada La iglesia Pente Cuando la cosecha Será arrebatada Aleluya La cosecha Será arrebatada No dice Que será botada Que tus palabras Dice No agregues Ni quites A mis palabras Allí señores Los falsos profetas Han hecho en la Biblia Engañando al mundo Que la cosecha Será botada Para que no se conviertan A ti Señor Para que no Los has puesto Para anunciar La palabra de Dios Conforme está escrito En la Santa Biblia Una iglesia Que tiene señales Similaros Una iglesia Donde los muertos Resucitan Una iglesia Donde hay bendición Divina eterna Aleluya 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 Una iglesia Santa Una iglesia Que vive en el temor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Una iglesia Donde las miembros No usan pantalón Porque el pantalón Es de hombres Aleluya Una iglesia Señor Aleluya Santa Una iglesia Señor Dios mío Sin mancha Una iglesia Sin arruga Que tú vas a venir A levantar Una iglesia Como las cinco Vírgenes Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Todos orando Todos orando La gloria a Dios La gloria a Dios Aleluya 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 La gloria a Dios La gloria a Dios La gloria a Dios Todos orando Todos orando Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice Bendice Que todo lo que hagamos Sea para la gloria Tuya Mi Dios En misericordia Ten pie Bendice Las campañas Señor Bendice Los bautizos En diferentes lugares Bendice Para el santo a través de la iglesia pentecostal a cosecha, donde fuimos perseguidos, Señor, donde hemos sido calumniados, difamados, Señor, aleluya, 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 pero tú estás con nosotros, Señor, tú estás con nosotros, donde quiera que vayamos, Señor, tú nos guardas, Señor, palabra dice que, aleluya, 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 el ángel que va a acampar, el ángel que a mí lo defiende, Señor, yo creo en eso, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oro por Tumbes, por Tiura, por Cajamarca, por Lambayeque, por La Libertad, por Ancas, por Lima, Señor, oro por Cajamarca, Nuevo Cajamarca, Amazonas, y todo lugar donde se encuentra la iglesia pentecostal a cosecha, oro por, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gl aleluya aleluya hay poder hay poder hay poder en el nombre de su gloria de olor a dios levanta ahora señor para tu misa levanta ahora para tu hora señor a mí es mucho pero los obreros son pocos señor aleluya aleluya que tracen bien la palabra de verdad albandón y y oder el yo porque ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria Glorifica, glorifica al Señor, glorifica al Señor, glorifica al Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, todos orando, todos orando, oyentes de la radio, todos orando, no se canse, no se canse, aleluya, avergüénselo al diablo, avergüénselo al diablo que está ahí escuchando de lo que está orando, y reprendemos en el nombre de Jesús, reprendemos demonios en el nombre de Jesús, sal demonios, sal Espíritu, está derrotado por el Señor Jesucristo, Él derrotó Catanasio, está derrotado, Jesucristo derrotó en la Cruz del Calvario, y está derrotado, estas por tierra, estas vencidas, en el nombre de Jesús, y la iglesia de Cristo se quiera arrojado, la iglesia de Cristo se quiera por fuera, la iglesia de Cristo se quiera por fuera, la iglesia de Cristo que se quiera para el Nación, y que salga gritando, en el nombre de Jesús, dice Señor tu palabra, y aquí yo doy potestad, y hoy a serpientes y escorpiones, toda fuerza maligna, aleluya, y nada los dañará, dice tu palabra, y aquí yo doy potestad, y hoy a toda fuerza maligna, y hoy a serpientes y escorpiones, y toda fuerza maligna, y nada os dañará, dice tu palabra Señor, porque tú has dado al Espíritu Santo, a esta iglesia, gloria a Dios, vente con toda la cosecha, a iglesia que tú vas a arrebatar Señor, porque tú venías tan cerca, tú venías tan cerca mi Dios, aleluya, gracias por traer las armas Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias por las armas que has traído Señor, y vas a seguir traerlo Señor, gracias por los locales que tú has puesto, y vas a seguir poniendo Señor aquí en el pueblo, y en muchos lugares Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, prepara a los alejos que van a ir Señor, a las naciones, llevando este evangelio, del reino de Dios, como dice en Mateo 24, versículo 14, cuando este evangelio del reino, se ha proyectado en todo el mundo, en todas las naciones para testimonio, entonces va a venir el fin, sí Señor, el fin del mundo está cerca, prepárate oyente, huye de la congación eterna, venga Cristo Jesús, mientras tanto hay tiempo, y mientras tanto la gracia no se ha cerrado, aleluya, la gracia se cierra en cualquier momento, cuando el Señor Jesucristo viene, en una abridición de ojos, para arrebatar su pueblo, los muertos en Cristo, recitarán primero, pero nosotros que vivimos, los que hemos quedado, tenemos arrebatados, en una abridición de ojos, para estar siempre con el Señor, dice tu palabra, y tu palabra es verdad Señor, el cielo sin tierra se pasará, pero mis palabras no pasará, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, siga traiendo las almas, siga traiendo las almas, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 alabándose el Señor, gloria a Dios, 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 todos sonando, todos sonando, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, joramos por los hermanos que se van a bautizar al Señor, traigan al Señor, traigan al Señor, a 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